Pero vamos a ver, ¿tú no habías reñido con la hija del paracaidista? Bueno, sí, por carta. Pero a mi madre no se lo he dicho. Pero yo no te entiendo. ¿Ese miedo a tu madre por qué? Que no es miedo, joder. Es por no irla. Buenas tardes. Seguro que tampoco le has dicho que lleva saliendo conmigo desde hace la tira. Se lo pensaba decir, pero con lo de la Mili... Claro que ahora, como no voy a volver a casa... Martita, hija, que tenemos el comedor lleno. Sí, es solo un momento, mamá. Perdona, hijo, pero es que luego se le amontonan las cuentas y es un lío. No, no, sí, yo ya me iba. Es que ha reñido con su padre. Vaya, por Dios. ¿Y por qué ha sido eso? Por la cosa de la Mili. Bueno, no te preocupes que ya se le pasará. No sé, no sé. Bien, yo os dejo. Anda, dile que entre. ¿No le vas a dejar que se vaya así? ¿Y papá? ¿Y qué quieres que diga papá? ¿O es que te crees que no sabe lo vuestro? ¿Eh? Como un piquichar, pero no tocaba el clarín. ¿Eh? Bueno, músico, pero militar. Al favor. No, que al favor. Llamabas el directo de banda. Añádele esto a las cuatro. Pasa con la meduzla de las siete. Ahí la tienes. ¿Y el rap? ¿Y la perdiste a las cinco? ¿Y la mía? En África me tocó. No veas como se pingaba entonces. Y además dos años te chupabas, ¿comprende? No como ahora. ¿Qué tal los chipirones? De vicio. Lo que supo hacerlo fue Ricardo, mi primo. Para librarse, ¿comprendes? ¿Cómo se liudó el jodín? ¿Te pongo un poco más? Bueno, es que están riquísimos, de verdad. Es la cuenta de la tres. Entonces dices que dominas lo de los ordenadores. Papá, ¿no ves que estoy informática? ¿Y crees que nos vendría bien un chisme de eso? Pues claro. Y no aquí, con la registradora esta. Que parece que estamos en la edad de piedra. Dile que con la ordenadora se puede hacer hasta la declaración de hacienda. La renta, el IVA, la contabilidad, la reserva de mesas, hasta lo que me dan en cada plato. Coño, coño. Pensadlo, oye. Nada. Y volviendo lo de antes. ¿Así que tu abuelo es general? Bueno. General. Pero lo de los republicanos. De los rojos, don. O sea, que ahora nada. Porque como ganaron los fachas. Pobre hombre. ¿Y de lo tuyo? ¿Qué dice el general? Nada, porque todavía no se ha enterado. Hablando aquella que se entera va a ser la leche. Un republicano, en la cosa de servir a la patria y todos esos rollos. Igual que sus hijos, que eran de franco. Uno teniente coronel y el otro cura, pero militar. Y además está mi tía. Dame auxiliar enfermera. Y a este quieren casarlo con la hija de un paracallito. Así es que en tu casa os levantáis por la mañana. Tu padre toca la corneta y os ponéis todos a hacer la instrucción. ¡Gracias! ¡Gracias!